De la última salida, Solsticio. S.O.K. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, quiero invitar al escenario a la espectacular Daniela Hassan. ¿Ustedes les gusta el metal progresivo? Si ustedes aquí vinieron para el próximo, ¿no? Bueno, creo que esta canción les va a dar muchísimo gusto. ¡Gracias! Me preguntan si se le puede dar un poquito más de definición al bobo. O sea, quitarle un poquito de bajo, si un poquito de definición darle. ¡Gracias! 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 Ok, son las 6 y 22 Estamos acercándonos casi al final Vamos a cantar una canción que no teníamos presupuestada Que fue el primer sencillo que lanzamos en 2012 Cuando yo juraba que el álbum iba a salir en esos meses Esta canción la han oído algunos de ustedes Esta canción se llama Chain of Deception ¡Gracias! 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 otra última sájita de una canción que fue escrita en japonés pues está inspirada en la influencia que tuvo el anime para mí en la adolescencia y para esta canción tengo dos invitados muy especiales la primera es Daniela, ¿saben que ya la conocen? nuestro segundo invitado es Juan Camilo Pinzón de Obelisco y de Mankind que también ha tenido la oportunidad de participar en el escenario con la originaria Ana Crania entonces con ustedes tenemos esta canción con los cantantes originales de la canción la vamos a tocar completa se llama Kyo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Nos despedimos de la agrupación Angra. Creo que algunos de ustedes conocen a Angra. Amanda Brasiliana, por ahí, que igual como sexy. Bueno, para esta canción quiero invitar de nuevo al escenario a David Camilo Solano. ¡Gracias por favor! ¡Gracias! 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 Bueno, esta canción del álbum Temple of Shadows que es mi favorito y el favorito de muchos. Esta canción se llama The Temple of Hate. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, eso fue Alta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad, no me imaginé. A vos iba casi lleno con festival de progresivo. Ustedes son muy amables. Ustedes, les agradezco muchísimo por esto. Información parroquial rápida. Como les conté, hicimos un disco muy bonito, muy chévere. El disco tiene CD y DVD. Y es así grandecito, es bien bonito. Tiene un costo de 30.000 pesos, si me ven por ahí, con mucho gusto. También tengo unas camisetas. Tengo una S para hombre y dos M para hombre. Por si las moscas son como la que está luciendo él, pero al revés. O sea, negra con el robo blanco. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Antofía. Un aplauso para Antofía. Fasi. El aplauso para Tepré Bones. El aplazo paraily Tepré Bones. El aplauso para la travesura AllNovia Fuerte. Te salgo aquí en Todos. Un aplauso para los maravillosos músicos que me han acompañado en mis travesuras. Hasta. Hasta. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos. Gracias.